Si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino ha llegado a vosotros. Son palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas y dice así. Habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron si hecha a los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Él leyendo sus pensamientos les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? ¿Vosotros decís que yo echo a los demonios con el poder de Belzebú? Y si yo echo a los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, por arte de quien los echan. Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a traer otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Muchos cristianos se sienten incómodos cuando los evangelistas nos hablan de los demonios y nos dicen que Jesús liberaba a algunos hombres del demonio. Desde luego se trata de un tema difícil que no se debe banalizar. Personalmente creo con la iglesia que existen los demonios y que turban con frecuencia nuestra vida. Sin embargo, lo que recalca este texto es que Jesús actúa con el amor y con la fuerza de Dios. Por eso, donde llega Jesús, el mal retrocede. Y el hombre se siente libre y capaz de amar. Estas dos actitudes, ser una persona libre y ser una persona capaz de amar, no resulta en nada fáciles. Por eso es conveniente que te preguntes si amas a fondo, sin que te lo impidan el egoísmo, el afán de sobresalir, la envidia y otros defectos. Porque Jesús puede liberarte para ser una persona verdadera. Para amar a todos, con obras y con palabras. Te espero el lunes en Dios Existe V.